Una ola me pegaba en la espalda El agua llegaba hasta la bolsa con las baterías William cuando le dio papel a usted aquí se le inflamó El agua se le inflamó cuando le dio papel a usted Papera ¿Qué? Hace un tiempo le dio papel a usted Hace poco le dio papel a usted Hace unos meses Dejame la papel a usted Hasta los pelamatos le dicen ¿Por qué no va a hacer que me quiera salir la muela del juicio? Ese palito Sí Porque si estoy inflamado de aquí Puede ser la muela del juicio Aquí estoy inflamado Ahí vamos a ver Ya lo vamos a controlar con unas pastillas Ahí vamos a ver Ya a mi edad no tiene que salir Todavía No tiene que salir la muela del juicio Ya no va 18 años Va pues ya no Tengo 22 No tiene que salir las pastillas No tiene que salir la muela del juicio Me da que duelo Dem作자 Casi No tiene que salir la muela del juicio ¿Qué fue el que me dijo así? ¿Cómo va a ser su hijo si es quien es mayor que usted? ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Nos estamos ahora acá dentro! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ya! ¡Lleve la cabeza! ¡Lleve la cabeza! Se va toda la barra para ver. ¿A dónde? Si es que el alerón es grande. Ya le dije a Oscar entonces. Va a preguntar para cuándo se va a terminar el pozo. Vamos a ver. Ahí está el barra de arriba. ¿Está bien? Ya quiero ver. Ahí está. Vamos. Si es dramático como este. Jajajajaja Jajajaja Si es dramático. No saca nada. 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 Unos largos le toca el control. No saca nada. Antes era bonito. Dicen que cuando no tenia nada que comer. Pues iba a buscar unos congrejitos. Coatecear con las parrallitas. A los ríos pequeños. A sacar chimbolos. Ahora estamos. ¡Porque estamos agarrando. Enfimiendo a la boca. Enfimiendo a la boca. Vaya que hay siempre. ¡Ahí está feliz! Los ruedos pequeños. Ahí está. No puedo verla. Enfimiendo a la boca. Enfimiendo a la boca. Enfimiendo a la boca. Ya viene Víctor ¿Hay algo, Ovillo? ¿Hay algo que se hace? ¿No? ¿Hay algo que se hace? Aquí están los cangrejos modestos a William Mirando la garra a Luis No, pero lo voy a dejar ir es hembra Además que está mudadito Me ha agarrado con la tenaza pero no hace fuerza Todavía tiene fuerza por ahí Está en el proceso de mudada No sé si es que ya está más duro o está por soltarlo Pero ya están durando el cuero Qué cosa rara es Parece que fuera una cosa sólida Para solos de hombre Todos los que no sé si crustáceos creo que son Todos ellos mudan de esa manera Me estoy guiando de decirle crustáceos usando la lógica Porque en voz de esponja don cangrejo tiene el crustáceo cascarudo No, pero sí son crustáceos Los moluscos creo que son como los Como les decimos nosotros Como las conchas Algo así Algo así El cascoburro El cascoburro supuestamente es bueno Supuestamente a eso fuimos nosotros Ahí a la Bocana de Lempa Pero no nos fue bien La Bocana de Lempa es gigante Es gigantesca Pero no íbamos preparados para una pesca Y yo pensé que sí Yo dije esto se va a poner bueno Pero son errores de los que uno aprende Para la próxima vamos a ir mejor preparados Porque lo de nosotros era Llevar arpón y atarray Tirarnos, adentrarnos a Lempa Acá vamos a adentrarnos a Lempa No buscar para la playa Sino buscar para Lempa Y ahí si hubiera habido diversión Porque nos dijeron Que había partes donde se podía arponear Ahí William hubiera echado panza Ahí es garro Está bien liso el palo donde sube el garrobo Allá ve Así sube Por esas ramas tienen que estar Talada el agua Talada el agua Talada el agua Donde se le sabe Zuma ¿Cará? No hay acosta No hay acaso No hay acaso ¿Está bien? ¿Está bien acá? Hagan duplas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Tienes cuerpo o vidrio? ¿Corto? ¿Corto el cuerpo que? ¿Ya? ¿Ya has hecho el cuerpo? ¡Viva! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Muérdalo! 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 ¡No se deje! ¡Aquí no! ¡Esto es tejado! esta como si le doliera espérenle los dientes estoy bravo los dientes demuestran que esta bravo que sostienen filo mire como le trae el dedo mire como le trae el dedo va para chino ponganlo en lo seco escucha que allá acercando viene el chamaco mire como está para que bruto deja el escangrejo a ellos también deja el escangrejo a ellos no 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 no